¡Hey! ¿Qué tal banda ferroblera? Bienvenidos a este primer tutorial de cómo estirar, ¿ok? Recuerden que siempre antes de entrenar tenemos que estirar. Empezamos de la cabeza a los pies para que no se nos olvide nada y son entre 10 y 15 segundos, ¿vale? Entonces, empecemos. Empezamos con la cabeza, vamos a mover en círculos. Ok, al otro lado. De arriba a abajo. Lado a lado. Lado a lado con la cabeza. Aquí vamos a mover los hombros. Hacia el frente. Empezamos con nuestras palmas, movemos uno y uno, uno arriba, uno abajo. Cambio al otro lado. Ok, vamos a hacer círculos en esta posición. Pequeños, pequeños. Eso. Muy bien. Tomamos un brazo, lo jalamos. Tomamos el otro. Cuatro. Bien. Recuerden también más hacia atrás. Tomamos el codo, jalamos. Cambio al otro. Ok, recuerden también los codos. Vamos a mover en círculos. Al otro lado. Cambio al otro. Al otro lado también. Dentro y fuera. Pasamos con las muñecas. Vamos a juntar nuestros dedos. Nos vamos en círculos. Al otro lado. Juntamos las palmas. Y bajamos. Chalo. Vamos a mover el torso. Hacia atrás. Giramos la cabeza también. Vamos a mover la cadera. Círculos grandes. Al otro lado. Vamos a mover la cadera. Vamos a mover la cadera. Ahora vamos con nuestras piernas. Subimos una. La jalamos hacia el techo. Tratamos de mantener el equilibrio. Ok, hacia atrás. Faltamos las rodillas. Jalamos un poco el empeine. Ok, sin soltar. Subimos nuestra pierna. Ok, estiramos y bajamos. Continuamos con el otro pie. Hacia el pecho. Ok, hacia atrás. Faltamos rodillas. Subimos de lado. Estiramos y bajamos. Ok, vamos ahora a continuar con la parte de abajo. Bajamos. Con nuestra espalda recta. Tratamos de alcanzar nuestros pies. Ok, subimos. Vamos a abrir un poco nuestros pies. Bajamos de nuevo. Ok, vamos a abrir más. Recuerden, flexionamos solamente una rodilla. La otra la dejamos totalmente recta. Tratamos de bajar los talones. Ok, vamos ahora al otro lado. Muy bien. Ahora las rodillas al frente y atrás. Los tobillos. Círculos. Al otro lado. El otro pie. Al otro lado. Chicos, ese sería nuestro estiramiento. Recuerden, después de estirar, también tenemos que calentar. El siguiente video va a tratar de cómo calentar. Y tomen mucha agua. No salgan de taza. Pongan su música favorita para entrenar. Cuídense, banda farolera. Adiós. 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 Anx清 des taz. Adiós. 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 Gracias por ver el video.